El siguiente programa es traído a ustedes gracias al Instituto de la Visión. ¿Se ha puesto a pensar que la visión es uno de los sentidos que más ocupamos en nuestro día a día? Sin embargo, desconocemos muchos de los riesgos y enfermedades que pueden dañar nuestra vista. Y es que dependemos de nuestros ojos no solo para nuestras actividades laborales, sino para disfrutar de las actividades recreativas, pasar tiempo con nuestros seres queridos y admirar la naturaleza que nos rodea. Por eso, hoy le traemos más información sobre cómo puede cuidar la salud de sus ojos, aquí en Salud Visual. Imaginen lo siguiente. Para renovar una obra de arte, los restauradores de cuadros deben remover una capa fina de pintura que con el tiempo ha acumulado polvo y que ha devaluado la obra. Aunque es un trabajo laborioso, es necesario hacerlo para mantener la pintura en buen estado. Lo mismo pasa en nuestro organismo. Parte de su proceso natural es producir residuos celulares, dado que la célula, como cualquier otro ser vivo, debe expulsar las sustancias que no son útiles. Sin embargo, a medida que vamos envejeciendo, a nuestro cuerpo le es cada vez más difícil eliminar estos desechos a través de la circulación sanguínea, ocasionando acumulación de dichas sustancias en distintas partes de nuestro sistema. Claro, este es un proceso normal y lastimosamente también sucede en nuestros ojos. Por eso, cuando entramos a una edad avanzada, nos volvemos aún más vulnerables a presentar problemas relacionados con la visión. A continuación, el Dr. Javier Castillo nos hablará sobre este tema. Imaginemos que en el vecindario nosotros sacamos la basura de nuestra casa y la colocamos en el bote de la basura y periódicamente pasa el camión de la basura y se lleva los residuos. En las células del ojo, en las células de la retina, también sucede eso. Se producen basuritas las células, el producto del metabolismo de las células, pero se empieza a acumular esa basura y eso se llaman drusas. Las drusas se empiezan a acumular en la parte central de la retina y eso hace que el paciente tenga una debilidad en la retina y no alcance a ver bien. Nosotros hacemos el diagnóstico cuando logramos ver las drusas o solicitando algunos estudios específicos de la retina. Y estos estudios se los pedimos a todos nuestros pacientes porque hay dos tipos de degeneración macular. La degeneración macular que es seca, que esa simplemente se caracteriza por el acúmulo de drusas y disminución de la visión. Pero hay otro tipo de degeneración macular que se llama la degeneración macular húmeda. En esta se forman nuevos vasitos sanguíneos debajo de la retina que pueden producir sangrados. Y entonces tenemos que dar tratamiento con algunas inyecciones dentro del ojo. Gracias a Dios el 80% de nuestros pacientes tienen la variedad seca, que no hay que dar un tratamiento específico para el problema. Es decir, cuidando los factores de riesgo y con suplementos vitamínicos es más que suficiente. Los factores de riesgo que nosotros tenemos para la degeneración es el fumar, pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, que tienen sobrepeso y obviamente a la edad mayores de 50 años. Pero el tratamiento para la degeneración seca sería exclusivamente vitaminas para ayudar el metabolismo de la retina. En el caso de la degeneración macular húmeda, que gracias a Dios y afortunadamente solamente es el 20% de nuestros pacientes, requieren la aplicación de medicamentos que llamamos antiangiogénicos. Estos medicamentos se inyectan adentro del ojo y ayudan a absorber los sangrados o a secar los vasitos sanguíneos que nos produjeron el sangrado. El problema de la degeneración macular lo podemos identificar en el consultorio y confirmarlo con algunos estudios de gabinete. Sin embargo, en una sola sesión, en una sola visita al oftalmólogo, nosotros podemos hacer el diagnóstico e indicar los mejores tratamientos que correspondan a cada uno de los pacientes. Al ser un proceso, como su nombre lo dice, degenerativo propio de la edad, pues no hay nada que podamos hacer para evitarlo. El paciente que tiene esa susceptibilidad genética para desarrollar el problema, lo va a desarrollar. Sin embargo, nosotros con nuestro estilo de vida podemos retrasar el inicio del problema. Una buena alimentación, haciendo ejercicio, controlando los factores de riesgo, evitar el tabaquismo, la obesidad y el sobrepeso. Los beneficios de acudir y hacer un diagnóstico temprano es que cuando tú empiezas a dar tratamientos oportunos, tú puedes alargar las manifestaciones tardías de la enfermedad. No significa que vas a parar el problema, pero sí vas a tener una mejor calidad de vida por más tiempo. Inclusive cuando ya hay sangrados, lo que tú puedes hacer es controlarlos y evitar que esos sangrados te vayan a traer más complicaciones. En la degeneración macular y en su variedad húmeda, el tratamiento es colocar inyecciones dentro del ojo. Estas inyecciones uno las tiene que aplicar en un ambiente controlado, como es un quirófano. Y sí hay un poco de dolor, es un procedimiento que sí genera un poco de dolor, pero es un dolor controlable. Al paciente se le coloca anestesia, se hacen los preparativos, se hace una limpieza exhaustiva del ojo y se coloca la inyección adentro del ojo. Es como cuando te ponen una inyección en el glúteo, en el brazo. Sí duele, pero es un dolor soportable. Regularmente cuando aplicamos estas inyecciones, es un procedimiento ambulatorio. Quiere decir que el paciente viene, lo colocamos aquí en el quirófano y después regresa a su casa a hacer sus actividades normales. Sin embargo, cuando un paciente ya requiere inyecciones, es porque su capacidad visual se ha visto muy disminuida. Entonces, cuando ya el paciente necesita inyecciones, seguramente el paciente no puede hacer actividades cotidianas, como por ejemplo manejar un vehículo o algún otro tipo de actividad que requiera una buena visión. Y regularmente nuestros pacientes que tenemos que inyectar, los tenemos que inyectar a lo largo del año. No es solamente una o dos inyecciones que requiere, sino tantas como sea necesario a lo largo de cada año. Hola. Hoy te recomendaremos algunos hábitos para ayudar a los adultos mayores a mantener una buena salud visual. Primero, tener un examen oftalmológico periódicamente. Segundo, consumir una dieta sana. Tercero, mantener niveles normales de presión arterial, colesterol y glucosa. Y cuarto, usar anteojos de sol. Sigue estos consejos para una mejor salud visual. Cuando se descuida el mantenimiento de las tuberías de la ciudad, éstas se pueden bloquear por basura u otros residuos, provocando inundaciones y otras situaciones de riesgo. Aunque a simple vista no podemos notar que hay un problema de obstrucción en las tuberías, definitivamente sí notamos sus consecuencias cuando llegan a afectarnos. En nuestro cuerpo, el sistema circulatorio está compuesto por venas y arterias, que son las tuberías que conectan todo nuestro organismo, incluyendo nuestros ojos. El no cuidarlas adecuadamente nos pueden traer consecuencias irreversibles. Y debido a que la obstrucción de las arterias no presenta ningún dolor, se recomienda hacer estudios periódicos de nuestra sangre para poder detectar a tiempo cualquier situación que nos esté afectando. A continuación, la doctora Irma García nos hablará precisamente sobre cómo esta patología afecta nuestra visión. Todos tenemos venas y arterias por las cuales circula la sangre. El ojo también tiene su vena y arteria principal. Cuando se ocluye la vena, se le llama oclusión o trombosis venosa. Hay varias causas para esto. Una de ellas es la formación de coágulos, ya sea de colesterol, calcio o de las mismas células de la sangre que pueden viajar por el torrente sanguíneo y ocluirla. También hay una enfermedad que se llama arteriosclerosis, en la cual las arterias se endurecen y también pueden presionar directamente la vena. Es una enfermedad totalmente indolora, en la cual solamente podemos tener una pérdida abrupta de visión que puede ser de manera total o parcial. También algunas personas refieren observar moscas volantes. No hay una causa directa, pero hay factores de riesgo. Uno de ellos es ser mayor de 50 años y enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, glaucoma o la arteriosclerosis, que es cuando las arterias se endurecen en algunas personas. Hay formas de prevenirlo. Una de ellas es tener una dieta balanceada, realizar ejercicio diariamente, tener nuestro peso ideal y evitar el tabaquismo. La oclusión de vena retiniana es una enfermedad grave y que es incurable. Es una enfermedad que generalmente solo afecta a un ojo. Sin embargo, si el paciente no acude a sus revisiones, puede ser que la enfermedad avance de manera más rápida y que incluso este padecimiento pueda ocurrir en el otro ojo. No por contagio, sino porque tenga alguna enfermedad sistémica del cual el paciente no se dé cuenta. Por ejemplo, que el colesterol esté elevado en sangre, que padezca hipertensión arterial o diabetes y que no está enterado. Cuando la vena se tapa, el contenido de ese vaso sanguíneo sale hacia la retina, tanto el líquido como la sangre que está ahí se derraman. Eso produce una inflamación en la zona central de visión que se llama mácula y eso provoca disminución de visión. También debido a la falta de circulación, las células de la retina se mueren. Esto es muy grave porque cuando la retina se inflama y las células se mueren, entonces es cuando ocurre una pérdida de visión que es irreversible. Para poder realizar a cabo el diagnóstico, se realiza una revisión de fondo de ojo. Esto consiste en la colocación de unas gotas las cuales provocan una dilatación pupilar con la cual podemos observar las estructuras internas del ojo, específicamente la retina. También se puede solicitar un estudio que se llama angiografía con floreceína. Ese consiste en la inyección de un colorante en el brazo, el cual viaja a través de la circulación sanguínea. Llega hacia los vasos de la retina y se toman una serie de fotos. Con este es posible localizar la zona exacta de la obstrucción. No es un procedimiento doloroso, pero algunas personas pueden ser alérgicas a esta sustancia que se llama floreceína. Por eso es importante preguntar antes si ya se ha realizado el estudio y si no son alérgicos a alguna sustancia. A algunas personas también se les puede pedir estudios de laboratorio, como glucosa en sangre y también pruebas de colesterol y triglicéridos o coagulación sanguínea. No hay una cura para este padecimiento. Sin embargo, hay tratamientos como el láser. El láser se puede aplicar en la retina. El láser se usa para poder sellar estos vasos que están fugando. También hay medicamentos inyectados en el ojo que se llaman antiangiogénicos que nos van a ayudar a disminuir la inflamación. Muchas veces se requiere más de dos aplicaciones de estos tratamientos y el resultado no es a corto plazo. Algunas personas tardan dos o más meses en recuperar visión y algunas no recuperan. No todas las personas van a recuperar visión a pesar del tratamiento. Esto va a depender del área que se haya obstruido o de la cantidad de células que hayan muerto durante la enfermedad. El diagnóstico se tiene que hacer oportuno para poder lograr una mejoría de visión. Ya lo escuchamos hoy. La vista central es necesaria para ver los objetos con claridad y hacer actividades como leer o conducir. Sin embargo, la degeneración macular es una enfermedad que destruye la agudeza de la visión central. Igualmente, la trombosis retiniana, es decir, aquella obstrucción de la vena que termina impidiendo el paso de la sangre a través de la retina pondrá en riesgo nuestra capacidad de ver. Por eso, tenga en cuenta que la mejor medicina es la medicina preventiva y cuando tenemos un diagnóstico oportuno retrasamos la progresión de muchas enfermedades. Así, la invitación que nosotros le hacemos en este día es la siguiente. Ponga en práctica una cultura de revisión y chequeos preventivos para sus ojos. Aun cuando no tenga ningún síntoma, de manera rutinaria acuda a revisión porque un tratamiento oportuno será su mejor amigo para toda la vida. Ya lo sabe, en Salud Visual nos preocupamos por darle a conocer todo lo necesario para mantener el cuidado regular de su vista y nos interesa que conozca no solo los riesgos de las enfermedades sino también cómo puede prevenirlas y así reducir el impacto negativo en su salud. Gracias por acompañarnos. Esto es Salud Visual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!